Cambié mi vida Para olvidarte Busqué otros brazos Para olvidarte Pero ninguno Pero ninguno En mi memoria Pudo alejarte Pero ninguno Pero ninguno Porque tú fuiste Mi único amante Para olvidar Para olvidar Cómo hay que hacer Para olvidar Si ya mi cuerpo Se ha acostumbrado A tus caricias Y a tus cuidados Para olvidar Para olvidar Cómo hay que hacer Para olvidar Tengo perdones Que no alcanzaron Tengo ternura Que me ha sobrado Y el alma enferma De soledad Me fui muy lejos Para olvidarte Para olvidarte Pedí consejo Para olvidarte Pero ninguno Pero ninguno En tantas noches Me hizo olvidarte Pero ninguno Pero ninguno Porque tú eres Porque tú eres Irreemplazable Para olvidar Para olvidar Tengo perdones Tengo perdones Que no alcanzaron Tengo ternura Que me ha sobrado Y el alma enferma De soledad 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 De soledad